La falta de un puente en el sector Las Mercedes en el municipio de Tenares preocupa a los residentes y transeúntes. Mi zona de trabajar es por aquí, en esa parte, toda esa parte, esa área por ahí, cuando llego aquí a estos negocios por aquí, ese es mi vehículo de trabajo, tengo que dar la vuelta de nuevo por el otro lado porque no puedo, de hace dos o tres años ya ese puente se fue con el agua y no han hecho nada directamente. El puente que estaba sobre el río Arroyo Seco colasó con las lluvias dejadas por las tormentas Irma y María. Los denunciantes aseguran que en reiteradas ocasiones han solicitado a las autoridades competentes la construcción de este puente, que comunica a esa comunidad con otras aledañas. Desde septiembre del 2017, esta comunidad ya no tenemos lo que es este puente, producto de lo que fue un desastre natural, es decir, cuando fue el huracán María y que posterior al mismo, aunque se han hecho todas las diligencias necesarias, el mismo no ha sido resuelto. Han puesto como excusa que fue la misma comunidad que terminó de tumbarlo, nosotros nunca hemos negado la misma versión, pero si era como castigo, ya el tiempo es suficiente para que esta comunidad tenga este puente tan importante que comunica lo que es las Mercedes, la Ojeción Martínez, el Play y esa zona de gran parada. En cámara, Jurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco.